presidente y todo el gobierno trabaja en vago katerin jubinado se fue con toda contra el presidente petro y lo sacó los trapitos al sol la congresista katerin jubinado le hizo un fuerte llamado de atención al presidente gustavo petro después de decir que está ante una ruptura institucional le hizo un recuento de sus peores momentos en el gobierno el presidente gustavo petro parece que se siente acorralado y desesperados por los tantos escándalos que le han estallado en su primer año de gobierno tanto así que lo tienen hablando sobre una ruptura institucional y un plan para derrocarlo lo cierto es que petro y su familia están empapelados en todas las instituciones de control que le siguen la pista por financiación irregular en su campaña el mensaje que publicó en su cuenta x el pasado 2 de febrero que hasta replicó en árabe francesita italiano obtuvo más rechaza que apoyo por lo menos en territorio colombiano congresistas como katerin jubinado a criticar una supuesta alerta que emitió petro y explicó que no fue para nada sorpresivo culpar a los otros por no dejarlo gobernar sectores de la oposición encontraron incluso peligroso ese mensaje de llamado a la movilización social para apoyar al gobierno pues se podría entender como un llamado a la violencia no es la primera vez que el presidente petro se va en contra de los organismos de control y de justicia por las decisiones que toman en su contra o que de alguna manera u otra no afecta y no es para menos justo a principios de año los presidentes de las altas cortes se tuvieron que reunir con el ministro del interior para planear las condiciones de seguridad de los jueces a nivel nacional que fueron un blanco de ataques en 2023 eso sin contar los ataques también a seccionales de la fiscalía en diferentes puntos del país con todo eso de contexto los mensajes implícitos del mandatario no caen nada bien en medio de las críticas a su extenso mensaje de x una de las voces que le saltó con la de jubina es un llamamiento al caos peligroso que sólo busca cubrir la incapacidad dijo ya la congresista del partido verde se había pronunciado en su cuenta de x con un mensaje similar disque ruptura institucional una declaración de inactitud no saben gobernar ni les interesa no saben armar equipos ni dar resultados ante su propia competencia les toca llamar al caos para que la gente no se dé cuenta de lo evidente que la presidencia les quedó grande posteriormente en un vídeo detectó la congresista comenzó a numerar uno por uno los escándalos que han golpeado el presidente pero antes señaló que esos problemas los ha originado el mismo gobierno que ni siquiera hay que ser hincha del fiscal barbosa para darse cuenta de eso jubinado comenzó con uno de los escándalos más potentes en el momento en el reo con su hijo mayor nicolás petro presidente petro entonces los presuntos delitos de su hijo por posible enriquecimiento ilícito por lavado de activos son culpa de la institucionalidad cuestionó la congresista y siguió que su misógino canciller haya actuado contra la ley en una licitación que él mismo armó y después desbarató que él investigue en las cuentas a su campaña por presunta violación de topes es culpa de la institucionalidad la congresista hizo un acto en las preguntas para enviarle un mensaje al mandatario es decir que todos somos iguales ante la ley menos usted jubinado le tocó otro los temas sensibles al presidente los juegos para americanos ese tema por el que petró hasta culpó al expresidente iván duque y a las directivas de paneles por que nos hayan quitado los vuelos para americanos por culpa de su falta de voluntad política para hacer los pagos a tiempo es culpa de la institucionalidad y no digo pasar por alto una crisis en salud que su gobierno esté promoviendo una crisis explícita en el sistema de salud que detenga los pagos que deje perder 7 mil millones de vacunas que no sean capaces de rescatar al in vivo que los pacientes estén viendo interrumpidos sus tratamientos por culpa de su negligencia es culpa de la institucionalidad cuestionó jubinado otro de los temas que hoy critican al mandatario es por su cuestionada paz total y su política de seguridad ahí también hizo hincapié jubinado y destacó que su gobierno le esté entregando el territorio a los grupos ilegales con su fracasada paz total y que ha permitido una expansión del 20 por ciento en menos de un año es culpa de la institucionalidad y para cerrar la ronda de cuestionamiento la cobiocista jubinado resaltó tres temas que han marcado agenda en las últimas semanas la ola de incendios por el fenómeno del niño las cuotas políticas en la ungrd y los viajes de la primera dama verónica alcácero que no hayan ejecutado acciones de prevención para enfrentar el fenómeno del niño que haya una total opacidad y politiquería en la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres que su esposa ande cual maría antonieta por el mundo con una corte de asesores y estilistas de manera ilegal y con los impuestos de los colombianos es culpa de la institucionalidad al parecer el mandatario busca culpables de puertas para afuera pero también duda de su equipo de trabajo pues su gabinete pareciera estar al borde de otro revisión ministerial a usted nadie lo va a derrocar el único que se sabotea es usted mismo le pedimos que trabaje que resuelva que gobierne que deje de andar trinando y peleando que haga lo que tiene que hacer y para lo que fue elegido presidente y todo el gobierno trabaje en vago concluyó